Las superpoderosas se mudan a la asquerosa ciudad de Caravilla y viven en un chiquero. Miren eso niñas, el baño está justo en medio de la cocina. Al otro día van a la escuela, pero todos las tratan de la mierda y no se atreven a decirle al profesor que les caga vivir en Caravilla. Luego van a la oficina del alcalde para ofrecerle sus servicios como super heroínas. Entonces escuchan que robaron el banco y deciden verguear a los rateros para demostrar que son heroínas. Pero desmadran un puente colgante y el alcalde se emperra con ellas. Los ladrones que atraparon robaron menos de 400 dólares. ¿Se dan cuenta de que destruyeron más de 3 millones de dólares cuando volaron en pedazos ese puente? Y decreta una ley que prohíbe los superpoderes en la ciudad. Así que como no pueden volar, se tienen que ir a pata a su casa y caminan por toda la asquerosa ciudad. Las cosas no podrían estar peor. Y tienen que nadar porque destruyeron el puente. Llegan a su cuchitril todas mugrosas y le confiesan al profesor que les caga vivir en Caravilla. ¡Odiamos este lugar! ¡Vieron volver a caravilla! Intentemos decírselo pero no nos escuchó y sabemos lo mucho que le gusta este lugar. ¿Profesor? ¡Ay niñas! ¿No saben cómo me han hecho feliz? ¡Odio este lugar como no se imaginan! ¡Lo odio, lo odio, lo odio, lo odio! ¡Ay me molestan en el trabajo y dicen que soy cuadrado! Y se mudan de nuevo a Saltadilla.